Hacer una mención especial a los padres de familia, hombres y mujeres, con un gran corazón, una gran tenacidad. De verdad, mi reconocimiento para todos y cada uno de ustedes, son ejemplo de padres y son ejemplo de familia. Felicidades, enhorabuena para todos. A los maestros y a las maestras, los que vengan con mucha fuerza, vienen a grandes deportistas para poder hacer más.